¡Hola amigos! Me encuentro con nuestra gran amiga Karina ¡Hola Karina! ¡Hola Ronnie! Fíjate que estamos muy contentos porque estamos en una veterinaria con unos animalitos muy, muy bonitos ¡Sí! Pero hay que presentar a la médico ¿Cuál es su nombre? Hola, yo soy Estefany Macías ¡Ah! La médico Estefany que nos va a hablar mucho, pero mucho y muy buenos consejos acerca de las tortugas ¿Pero qué te parece si empezamos con unas preguntas? ¡Oh! Yo tengo una duda ¿De dónde son originarias? Bueno, ahora sí que como su nombre lo dice estas tortugas provienen de Japón se les conoce como tortugas japonesas ¡Oh! ¡Ah! Pero, pero, ¿cómo puedo saber si es tortugo o tortuga? Bueno, eso ya se sabe cuando la tortuga está en una edad adulta La hembra tiene la colita pequeña y el macho tiene la cola larga y las garras de las patas traseras más largas ¡Ah! ¡Bueno! ¿Y como cuánto llegan a medir más o menos las tortugas? En un estado adulto un diámetro aproximadamente de unos 30 a 40 centímetros Bueno, pero, por ahí te escuché, no sé si sea cierto que debemos de sacarlas un ratito al sol Efectivamente tienen que salir al sol una hora diario porque como ellos son reptiles no regulan su temperatura entonces necesitan tomar baños de sol para captar el calcio y no se ablande su caparazón y entonces crezcan mucho más ¡Ah! Oye, y fíjate, ¿en cuánto tiempo les tenemos que cambiar el agua o les tenemos que dar limpieza al tortuguero? Eso depende de tu tortuguero y de cuántas tortugas tengas Aproximadamente una o dos veces a la semana hay que hacer el cambio de agua de las tortugas ¿Cuánto le tengo que dar de comer? Cada tortuguita debe de comer entre 3 y 4 bolitas por la mañana y por la noche ¡Ah! Ok, oye, ¿y el lavado de la tortuguita? O sea, por ejemplo, si de repente el caparazón se le ensucia o algo ¿Qué tenemos que hacer para limpiarla? Puedes tomarla así y sacarla del tortuguero y con un cepillo de dientes o algo suave frotar el caparazón para quitar el residuo de suciedad, nada más con eso ¿Qué es lo que comen? O sea, nomás puras bolitas, no le puedo dar otra cosa, ¿o qué comen? Bueno, el alimento de tortugas está balanceado, tiene fibras, harina de peces y de camarón para que la tortuga se nutra bien y hay otro tipo de alimento que son camaroncitos que se le dan como botana Oye, ¿y cuánto tiempo llegan a durar las tortuguitas? Las tortugas viven más de 20 años mientras se le dé un buen cuidado ¡Oh! Así que hay que tenerlas muy bien cuidadas, ¿no? ¡Sí! Para que nos duran muchísimo Bueno, pues, ¿algo más que nos desea agregar, médico? Pues, nada más que si tienen una mascota como una tortuguita, le den todos los cuidados necesarios para que crezca grande y pueda estar con ustedes muchos años Pues, claro que sí, porque son seres vivos, no son juguetes, ¿verdad, Karina? Sí, darles mucho cariño también, cuidarlas mucho y estar al pendiente a cada ratito de cómo estén, ¿no? Claro que sí Bueno, pues, nosotros continuamos en el programa ¡El Club Ferroni! ¡Woo!